Hola, ¿cómo están todos? Y bienvenidos al Reto Behind Me. Queremos agradecerle el gran apoyo de EDG Internacional, Exhibiciones Vanguardistas y Expo Industrias GDL, los gigantes de la industria, líderes en el mercado con más de 30 años de experiencia internacional en Stands Custom y sistemas Octanorm. Les dejamos el contacto en la descripción. Hoy nos acompaña Raúl Hernández. Hay historias que merecen ser contadas. ¿Qué tal a todos? Soy Alex James y esto es el Reto Behind Me, donde al terminar el invitado nominará a alguien más de la industria de reuniones para continuar con esta dinámica. Hoy nos acompaña un gran profesional que nos viene a platicar su experiencia a través de la industria de reuniones. Quiero darle la bienvenida a Raúl Hernández, director de operaciones de RH, Servicios Profesionales de Operaciones y Floor Managers. Hola Raúl, ¿cómo estás? ¿Qué tal Alex? Buenas tardes, pues bien, aquí a platicar contigo y adelante. Lo que quiero es preguntar a la orden. Así es, pues nada, ahí atrás de cámara estamos platicando de la última entrevista que hay, ya te echamos de cabeza, de cómo te pasó ahí en, no sé en qué expo, que te cayó ahí un litros y litros de agua. Sí, sí Alex, pues este fue en SIAC y pues sí me tocó por andar de, por andar de, de, de metiche queriendo arreglar todo, pues ya sabes, me cayó ahí este kilolitros y litros de agua y pues ni hablar, es parte de, de, de lo que sucede en eventos, ¿no? Así es, así es, de todo nos pasa. Oye, pero quiero iniciar y que nos platiques un poquito para los que no te conocen, ¿qué es lo que haces actualmente? Sí, Alex, mira, actualmente me dedico a la operación 100%, operación de eventos masivos, tanto exposiciones, ferias, conciertos. Nosotros tenemos un equipo RH Operaciones que nos dedicamos a, a operar por parte personal de Floor Managers, coordinando logística, operando, planeando, colaborando con todo este tema de, de eventos en piso, exposición. Buenísimo. Oye, ¿ya cuánto tiempo llevas, este, tú dedicándote a todo esto y, y en la industria de reuniones? Este, sí, hasta pena me da, ¿verdad? Tengo ya 33 años dedicándome a, a, a esta industria en dos, en dos fases, realmente en dos fases. La primera fase fue en conciertos, trabajé Ocesa Palacio de los Deportes durante diez años, del noventa al dos mil, más menos, en conciertos y una que otra expo ahí en los pabellones. Y a raíz de, de, después del dos mil uno, más menos, ya, este, inicié la siguiente etapa en, en la industria de reuniones, de exposiciones. Buenísimo. Oye, y pero, pues, este, yéndonos un poquito para atrás, ¿cuál crees que fue tu primer acercamiento al sector como tal? Este, ¿y cómo fue que decidiste ya dedicarte a esto? Bueno, fue, fue, digo, curioso, ¿no? Porque dicen que, que, que Dios, el destino y la vida te ponen, te ponen en el lugar. Yo vivía con mi mamá enfrente al Palacio de los Deportes, enfrente al Palacio. Entonces, cada que había un, 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 X, ferias de las ciudades, entonces todavía no, no había tantos conciertos. Había feriecitas, había cositas pequeñas, pero yo, yo las escuchaba desde ahí o, o, o caminaba hacia esa zona, pues, para estar afuera y ver qué pasaba. Y me empezó a interesar y en una ocasión hubo una oferta de trabajo para estacionar coches, estacionar coches en el Palacio. Y, pues, este, cuando entré al Palacio, pues, me impacté, me impresioné. Nunca había estado en un lugar de esas dimensiones, para mí en ese entonces demasiado grande. Escuchando movimiento, carros, gente, ruido, pues, obviamente me, me, me impactó, ¿no? Y ahí fue en donde dije, de aquí soy, de aquí soy y no me muevo. Eso fue en el 1990. Guau, guau, pues, bastante tiempo ya, este, pues, como dices, pues, te, te tocó, este, echarte varios conciertos, me imagino que de gratis. Pero, pues, que, que padre. Oye, yo creo que también nos platiques, este, tu primer trabajo cuando estabas chavo, este, ¿qué hacías? ¿A qué te dedicabas? Aparte de eso que nos platicas. Bueno, pues, yo empecé desde chavo, saliendo de la escuela, me iba a lavar coches. De eso, ahí, ahí empezó, ¿no? Ahí empezó la, pues, la necesidad de trabajar. De ahí, pues, este, mensajereando, después, este, garrotero en, 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 restaurantes, eh, vendiendo cosas, eh, en fin. Yo creo, hasta, hasta fui botarga de un restaurante que se llamaba Hellens, del ratón de Hellens. ¡Ole, qué, qué interesante! Fui botarga ahí, este, y bueno, varios trabajos, así, este, que, que hacía yo después de la escuela. Eh, y hasta que, bueno, empecé también a viajar, me fui en un crucero, en el Princes, eh, también fui a, viajé, afortunadamente, pude viajar alrededor del mundo en un barco, trabajando, de, de, hacía yo servicios de limpieza ahí en el barco, eh, limpiaba cuartos, limpiaba baños, limpiaba, pues, era de limpieza, pero bueno, era, era un, un crew cleaner, que le llamaban de internacional, ¿no? Viajando. ¡Ole, qué padre! Oye, y dinos, ¿tú qué estudiaste? ¿O qué crees que se debe estudiar para dedicarse a lo que haces? Este, no lo que yo estudié, es en eso. Este, bueno, yo, yo me dedicaba a la prótesis dental, ya sea, paratología dental, para niños con malformaciones dentales de prótesis, pero, pues, no, la verdad es que creo que, eh, erré un poquito ahí el estudio, pero bueno, eh, reconsideré, y, y cuando yo te digo, te comento que ya empecé a ver esa situación de eventos, pues, sí, decidí que lo mío no era encerrado, lo mío era el campo abierto, ¿no? Y, pues, ahí, ahí empecé a, este, a, pues, a tomar esa decisión, ¿no? De, de, de empezar desde abajo. Así es, oye, ¿y cómo fue que llegaste a esta parte de, del floor manager, de, de ya operar los eventos como tal? Ok, bueno, eh, todo esto obviamente tiene un trasfondo, tiene un tiempo de, de, de aprendizaje, ¿no? Esto, esto duró, tardó muchos años, muchos años. Yo entré a Palacio del Esporte, digo, en el noventa, de ahí, eh, entré por azares de la vida y rogando y, y ansioso de entrar, conseguí un empleo de mensajero, yo era el mensajero ahí, en el palacio, de ahí empecé a, 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 después era el chofer de una camioneta que transportaba los, los productos a, al foro Sol y a todos los recintos. Eh, de ahí, bueno, pues, empecé a, de la mensajería, pues, empecé a tener relación con, con todas las asistentes de los directores. Entonces, eh, en esa parte yo empecé a ser como el, el comodín de los mensajeros de cada director, o ser el mensajero del mensajero, digamos. Entonces, eh, cuando no estaba el, el, el mensajero del director, o del, 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 del gerente, o lo que fuera, pues, me llamaban a mí. Y entonces, ahí, es como empecé a relacionarme con, con las direcciones de, de, de Ocesa en Palacio de los Deportes. Eh, ahí, pues, empecé a, a tener relación con todos ellos, con todos los directores, y, y fue cuando empecé a, a inmiscuirme más y a buscar la manera, ¿no? La manera de, de involucrarme, hasta que pude, pude accesar a la parte de, de, de operaciones. Pero eso sí fue un, eh, tuve que hablar directo con el, con el director general de Ocesa en ese entonces, el director y dueño. Sí. Eh, eh, Alejandro Soberón. Y con él hablé y le dije, oye, dame la oportunidad, quiero operar, quiero estar en eso. Y, y me la dieron, afortunadamente, y, pues, ahí empecé a machetearle, a machetearle, a, 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 a aprender, ¿no? Aprender, ¿no? Aprender, y era así como antes, era aprender a, a, a los golpes, ¿no? Sí. Sí, y como dices, este, o más bien, como dicen muchos, en ese tiempo, pues, no había alguien que te forjara, ¿no? Que, que, no había una carrera en específico para toda esta parte que, que tú haces. Entonces, me imagino que fue un poco complicado, pero, pues, qué gusto que desde ese tiempo, pues, tuviste la iniciativa de, de empezar, este, a, a pegarle a toda esa parte, ¿no? Sí. Así es, sí, eh, sí, digo, al principio sí fue muy complicado porque, obviamente, pues, eres el nuevo, nadie te conoce, nadie te hace caso, nadie te pela, eres X, ¿no? Y, y te enfrentas a gente que ya estaba operando y que había aprendido así. Y, entonces, bueno, pues, en, en, eh, tuviste que, tuvimos que empezar a meter las manos, a enfrentarte, a aprender. En ese entonces, eh, 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 tenía yo un, 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 un gerente de operaciones. Bueno, el primer gerente de operaciones que tuve fue Federico Alamán, eh, que, que estábamos ahí, este, operando. Después él salió y entró Omar Elizalde. Eh, Omar Elizalde ahorita creo que estaba en León, que era algo así. Tiene su empresa que se llama Level One. Eh, de verdad, de él he aprendido, es de los, de los, de las tres personas en esta vida que he aprendido. Él me enseñó a operar eventos, él me enseñó a, a, a hacer, a qué no hacer, cómo hacerlo, a resolver, a trabajar bajo presión. Eh, antes, antes no se usaba el, oye, por favor, te pido esto, ¿no? ¿No? Antes era, era, lo haces y lo haces, pero, pues, a gritos, sombrerazos, ¿no? Y entonces, en ese entonces, en esa primera etapa de eventos, de conciertos, pues, él fue mi maestro, él fue mi, mi mentor. Y él fue el que, el que me ayudó a, a, a que me, a que me respetara, ¿no? Y a, a, a decirles, aquí estás, y ahora, aquí estás, pero como ya estás, ahora te toca, ¿no? Ahora te toca hacer que te respeten y hacer valer de la postura, ¿no? Y, y pues ahí, ahí es el inicio de esto, ¿no? Oye, ¿y en qué momento fue que ya decidiste, este, crear tu marca, este, de arriesgarte a emprender? Eh, pues, fue, fue complicado, porque, bueno, después de haber pasado 10 años ahí en Ocesa, en eventos, me tocaron, desde mi primer evento, me acuerdo, mensajeando y ayudando, fue Madonna, en el 91, 90, y más menos, por ahí, pasando por Pink Floyd, Rolling Stones, In Excess, Scorpions, Kiss, N cantidad de, de eventos, Pero, llega un momento en la vida en que dices, bueno, necesito una vida, y aquí no la tengo, porque un recinto, los que han trabajado en recintos, saben que no tienes vida, y yo estuve 10 años sin tener una vida, trabajando, viajando, fines de semana, entonces llegó un momento en la vida en que dije, sabes qué, es muy bonito esto, me gusta, pero creo que es suficiente, no tengo una vida, no tengo novia, no tengo amigos, mi familia, eran mis, mis compañeros de trabajo, Y, y bueno, este, en ese entonces, decidí en el, en 1999, empecé a tomar la decisión, y si mal no recuerdo, a finales, o principios del 2000, más menos, fue cuando tomé la decisión de decir no más, y este, y dije, hasta aquí, salí de Ocesa, eh, me tomé un año sabático obligado, porque no encontraba trabajo, pero bueno, ni hablar, Y fue entonces cuando, cuando decidí empezar en eso, y ahí es donde empieza el siguiente, el siguiente, la siguiente parte de esto de eventos, en donde ya había yo conocido a Eduardo Rodríguez, licenciado Eduardo Rodríguez de Tarsus, Y él, él, él me invita, me invita a trabajar, él, él estaba operando Plastimagen Expo Pac y Expo Mujer, entonces, él, éramos amigos ya de, de años atrás, y él me ve que ahora ando buscando trabajo, y que no, no encontrábamos, y me dice, vente a ayudarme, Entonces, este, yo estaba un poco en la, en la depresión, ¿no? Pues, dejas la actividad, y entonces, eh, dije, bueno, va, claro que sí, y este, y esa es la otra parte donde le agradezco ahora a, a licenciado Eduardo Rodríguez, que, que me ha dado esa oportunidad, ahora de, de ingresar al, al, a la otra parte, exposiciones, eh, eh, ya yo independiente, ¿no? Te estoy hablando del dos mil, finales del dos mil uno, dos mil o dos mil uno, más menos, por ahí. Sí. No, pues, ya bastante tiempo, eh, mi querido Raúl. Oye, pero, pues, yo, yo te conozco más en la parte de las exposiciones, este, como nos platicas, ya llevas un montón de años, este, dedicándote a todo esto. ¿Qué diferencias tú encuentras en la forma de trabajar de antes, no? De los recintos, cuando, pues, me imagino que había otro tipo de protocolos, este, y cuando iniciaste, este, en tus primeras expos, a, a, a lo que ahora se hace en día. Bueno, sí, efectivamente, de hecho, no había muchos protocolos, eh, no existían esto de, de, de los manuales, de, de los reglamentos, sí había, sí los, sí existían, pero, pero realmente era bien complicado, porque no sabíamos mucho, bueno, a mí me tocó empezar en Expo, la colita de cuando se armaban en madera los, los stands. Sí, 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 ya se oía los, 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 los martillazos, ¿no? De clavar. Después, este, empezó ya a salir el sistema, digo, tiempo, tiempo atrás, pero yo no lo conocía, hasta que ya me entré a las expos, y, y sí, efectivamente, empezaron a hacerse manuales. manuales. Eduardo fue de los primeros en iniciar a hacer manuales, manuales de exposición. Hacíamos expopaque y plastimagen en Palacio de los Deportes porque todavía no nos mudábamos a otro lado. No estaba el Centro Anamex cuando estuvo ya nos mudamos. Luego Santa Fe y ha sido un peloteo, ¿no? Pero a fin del camino sí ha sido un proceso muy largo, muy complicado de operar porque había que regular, había que hacer reglas, había que hacer logísticas, operaciones para que las cosas funcionaran, ¿no? Entonces sí fue muy complicado. Si ahora es complicado, en aquellos ayeres de inicio del siglo del dos mil, aún estaba un poco complicado el tema, ¿no? Pero hemos ido avanzando y hemos ido evolucionando, aprendiendo y mejorando, ¿no? Y por lo menos ya hay recintos. Ya, efectivamente. No, ya hay recintos, ¿por qué no? De veras, era un martirio, en martirio recintos adaptados, adaptados a exposiciones. Estaban los pabellones feriales, el Palacio, sí, este. Estacionamientos, ¿no? También. Sí, cosas así. Pero no, cuando empezamos allá a trabajar en Centro Anamex fue, fue la gloria para todos, de verdad, fue, fue algo, fue algo extraordinario, fue un boom. Pues después Expo Santa Fe, creo que era antes Bancomer, también empezaba a hacer pininos ahí en construcción del recinto. Y bueno, este, pues así fuimos avanzando, fuimos modificando operación, fuimos organizando, planeando. Y bueno, creo que ahora, ahora ya este, está, está mucho más, mil veces muy organizado, a pesar de que, bueno, hay eventualidades, ¿no? Un evento siempre va a haber eventualidades, y más si son eventos tan complicados. Pero bueno, no hay nada que no se pueda hacer y que no se pueda resolver, ¿no? En conjunto con recinto y todos nuestros proveedores. Así es, y para eso estamos nosotros, para resolver todo lo que contezca. Oye, quiero hacer una pausa y agradecer el apoyo de Grupo Más B, es una agencia en producción de eventos con más de 10 años de experiencia en el mercado, especializados en la producción de eventos corporativos, institucionales, activaciones, BTL, grandes expertos en la creación de experiencias con la excelencia en la ejecución que buscas, y enfocados principalmente al cuidado de tu marca y en la rentabilidad de cada proyecto. Si los recomendamos, también está el contacto en la descripción. Oye, regresando, querido Raúl, ¿recuerdas cuál fue el primer evento ya como tal dentro de la industria, este, al cual participaste? ¿Aquí de exposiciones? Sí. Sí, fue, te digo, fue, bueno, en, 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 no sé, esa trabajé como recinto en expos, pero ya como tal como Raúl Hernández operando un evento, yo creo que el primero fue con Eduardo, expo, si mal no recuerdo, en el 2000, eh, obviamente, pues, llego y, y, y no estaba, yo siento que este tema de Flor Maness ya existía, sí, claro, había gente de apoyo, pero nosotros lo hemos ido desarrollando, lo hemos ido profesionalizando, eh, al, al tiempo, ya que antes era como que el traeme esto, ayúdame con esto, ¿no? Y ahora, y ahora no, ahora desde ese entonces que Eduardo me dio la oportunidad, eh, empezamos a ver que teníamos que resolver, teníamos que planear, teníamos que meter las manos y teníamos que hacerlas, que sucedieran las cosas, ¿no? Entonces, sí, ese evento, pues, en, en, en expo sí eran mis pininos ahí, y la verdad es que muy, un evento muy complicado, muy complejo en su logística, es difícil entenderla a veces, pero, pero bueno, eh, afortunadamente entré ahí para entender más el planteamiento de una exposición, el porqué de las cosas, y, y bueno, pues ahí es donde, donde dices, sí, es cierto, esto es por esto, ¿no? Aunque, aunque la gente afuera tal vez no lo comprenda o no lo entienda el porqué, no me dejas entrar el porqué sí, el porqué, el porqué una cosa, el porqué la otra, bueno, tienes que estar ahí en el piso de exposición, en los, en los golpes para entenderlo, ¿no? Así es, así es, oye, y hablando de esa de Expo Pack, ahorita es un monstruo, no sé qué tan grande era en ese tiempo cuando te tocó ese primer evento. Bueno, sí, siempre, sí, yo creo que ese evento nació grande, ya nació viejo, ¿no? Ya nació grande. Ajá, exacto. Sí, siempre fue grande, eh, nada más que se fue haciendo más complicado por el tema de la maquinaria que fue evolucionando, maquinaria más grandes, más complejas, más complicada, su maniobra, su traslado, su, su manera de, de hacerlas funcionar, voltajes, eh, se ha vuelto un, un monstruo, se ha vuelto un tema complicado, eh, Expo Pack y Plastimagen que tiene una similitud, entre otros eventos que son de maquinaria, que también son muy complejos, pero en, en, en sí realmente, eh, sí es un, es un, es un evento muy complejo, eh, y, y a veces sucede que, que el evento sobrepasa en ocasiones el recinto, ¿no? Lo sobrepasa por las dimensiones que hay, por, por tanto expositor, tanta maquinaria, entonces eso, eso nos complica un poco, pero ahí, aquí no hay de que no puedo, no se puede, aquí es, lo haces o lo haces, ¿no? Ya como venga el tigre, entonces sí, por eso es la complejidad de, de estos eventos de, de maquinarias, de maniobras, porque pues sobrepasa, ¿no? Sobrepasa las capacidades, los servicios y sobrepasa todo, pero pues al final del camino hay que hacerlo. Así es que yo, Raúl, oye, pues me imagino que ha estado en muchísimos eventos gigantes, pero ¿cuál crees que ha sido, pues, el más grande, tal vez, de asistencia o metros cuadrados en el que has participado? Bueno, eh, el más grande, como me traje cuadrado y gente, sí, pues, eh, eso es un hecho en mi caso, porque creo que hay más, pero de los que yo he estado y operado ha sido Ferretera, ¿no? Expo Ferretera, eh, desde que, bueno, cuando el primer evento que yo entré a Ferretera, no recuerdo, hace cinco, seis años, siete años, más menos el primero, eh, créeme que sí, 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 sí dices, no, sí, esto es un monstruito, ¿verdad? Y, y aparte por la complejidad, no, no es tanto de maniobra, pero eso es una complejidad diferente de logística la que lleva en cuanto a tiempos, entradas, todo esto, expositores, porque ahí es todos los salones, los vestíbulos, las salas, este, no rentan las oficinas para estar porque están arriba, pero, pero realmente es un, es un, es un evento muy complejo, muy complicado, eh, pareciera que nada más es entra y monta, pero no realmente sí tiene su complejidad, y, y los tiempos como son tan, tan reducidos, pues realmente sí es un evento de, que sí te, sí te pones a llorar, ¿no? Por muy que sepas, por muy que digas yo me la sé, eh, no es cierto, sí, sí a veces dices quiero llorar, no, ya quiero que se acabe, porque sí es, sí es muy complejo ese evento en cuanto a dimensiones, ¿no? Y en cuanto a afluencia de personas. Así es, y aparte también me imagino que son muchos días de montaje, este, desveladas, mal comidas, mal pasadas, pero todo sea por sacar un evento exitoso. Es correcto, sí, y, y, y ese es el tema, ¿no? Este, es lo que estamos trabajando también, tanto comités como, como, como proveedores, el ver de qué más, de qué manera se eficientiza el tema de los tiempos, ¿no? Porque, bueno, de repente ya no sabes si, si tantos días son buenos, o si menos días son malos, realmente aquí es planeación, ¿no? Porque de repente encuentras que sí, un expositor necesita cinco días para montar, ¿no? Y lo entiendes por la complejidad de su stand, pero hay stands que lo montas en tres días, bueno, en menos tiempo, pero te llegan el, 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 el último en la noche, ¿no? Entonces, eh, yo creo que sí, este, sí, también aquí es, es un temita también de, de, de ponernos de acuerdo, proveedores, decoradores, recintos, todo mundo para, pues, para lograr ser una media, ¿no? Y que se pueda, pueda funcionar este tema de los tiempos, desveladas, que en teoría no deberían de ser, ¿no? No deberían tanto desgaste, pero bueno, pues, este, hasta ir afinando estos detalles. Así es, oye, yo creo que ustedes, como Floor Manager, son las personas que más caminan en los eventos, ¿qué marca de zapatos usas? ¿Cómo le haces para aguantar todo ese tiempo? Sí, este, bueno, aquí sí, por eso yo con el tema de los zapatos no me meto, entiendo que cada uno resiste y aguanta y se adapta, ¿no? Lo que sí les pido, y afortunadamente ahorita ya hay unos tenis muy padres que traen casquillo de poliuretano y todo este rollo, porque sí es, sí es, sí es peligroso, pero este, sí, es bien complicado, hemos tomado, hemos tomado tiempos, bueno, pasos y todo esto, sí ha habido eventos que ganemos 25 o 30 kilómetros diarios, que, que sí, a la, la larga de la, de la noche, ya a 11 de la noche ya estás, ya estás, pero ya estás babeando, ¿no? Así es. Pero sí, este, bueno, pues cada, ahí sí, es la visión de cada quien hasta, a veces ni con los mejores tenis para correr, ¿no? Bueno, tú lo sabes, ¿no? Que también, también lo has hecho. Y también me ha tocado, también me ha tocado. Y tratas de usar, pues, los tenis más cómodos que te acomoden a ti, ¿no? Así es, oye, seguramente tienes un montón de historias a lo largo de tu trayectoria, pero cuéntanos, este, alguna anécdota, algo, algo que te haya marcado, tal vez algo bueno, algo malo. Bueno, pues sí, bueno, digo, hay, hay infinidad de cosas buenas, malas, de presión, que dices, híjole, sientes que ya el mundo se te viene encima. Pero bueno, hay cosas, siempre son buenas, ¿no? Los, los, las, las, los temas de eventos siempre son buenos, por muy, por muy difícil o complicado que sea el asunto, pues tiene que salir, ¿no? Lo que sí, en un evento, me acuerdo, fuimos una vez a la COP 16 en Cancún, fue un evento de los globalifóbicos de este tema ecologista y todo este rollo, me invitó a Momar, precisamente, fuimos y dice, pues mira, tenemos que hacer aquí un, un, una expo y una zona de conciertos. Dije, pues va, nos llevan a una, nos llevan a un terreno abandonado en la nada, ahí en la carretera, saliendo a la salida de Cancún, no sé. Total, ahí se montó una zona de exposición y ahí se montó un escenario, el Up From, que es el escenario que se montaba ahí en el, en el foro. Pero este, la complejidad de este evento fue que nos aventamos, no sé si sea un récord o no, pero nos saben, nos tenemos que aventar casi tres conciertos diarios por 15 días, más o menos arriba de 40 conciertos en 15 días completos. Iniciaba de dos horas cada concierto, terminaba, teníamos que mover el aforo, remodelar, volver a aforar otro concierto y tres conciertos diarios montados con artistas diferentes de diferentes tipos de música. Entonces, este, sí, ahí también fueron, fue como mes y medio, yo creo, de, de masacre y dices, no, por Dios, ¿no? Ese tipo de cosas que no te las esperas y, este, pero dices, bueno, son padres, ¿no? Padres como en cualquier evento, este, meter máquinas a destiempo, este, no sé, miles de cosas, ¿no? Que suceden ahí complicadas y que tienes que, pues, que apechugarlas ahí. Así es. Oye, y, este, pues, me imagino que también en las expos, en todo tipo de eventos hay accidentes, ¿no? Imagino que a ti en especial te ha tocado ver cosas que, que, híjole, que no nos hubiera gustado que pasaran. ¿Nos podías platicar algo de eso? ¿Cuál es la cosa más, este, pues, más? Sí, mira, hay cosas que uno nunca quisiera ver, ni saber, ni estar ahí, ¿no? En evento X, en un lugar X, para no decir nombres ni eventos, pero sí han sucedido accidentes fatales, sí han sucedido, me ha tocado ver dos o tres, dos o tres personas que sí han fallecido en cierto evento, en ciertos recintos, y, pues, bueno, este, ha sido muy lamentable, muy lamentable la situación. Velo como descuido, velo como falta de precaución, velo como lo que tú quieras y mandes, pero, pues, es lamentable, ¿no? Lamentable. Por eso nosotros en los, en los protocolos, en los manuales, siempre, siempre exhortamos a los decoradores, a nosotros mismos, ¿no? Proveedores de quien sea, que tengas cuidado, que los andamios tengan topes, que esté alguien resguardando, que tengan líneas de vida, que usen cascos, que usen este tipo de zapatos especiales. Dependiendo la actividad que vas a hacer, los riggers tienen que ir con su cinturón de seguridad, todo ese tipo de cosas, porque la gente cree que no pasan cosas. Creemos que no es cierto, que es un mito, que solo pasa en otros lados, y no es cierto. Un tipo un día se cayó de un andamio después de que a los cinco minutos le dijimos que tuviera cuidado y se rompió la cara. Entonces, es muy lamentable que pase, y es lamentable que tengas que decirle, te lo dije, ¿no? Pero este, y ese es en lo que estamos ahorita, desde hace algunos años, trabajando comités como recintos, como protección civil, como nosotros, como proveedores de operación. El, el exhortar a una, a una, a situaciones de enojo, de gritos, de pleitos, el exigir, ¿no? Que, que cumplas con las normas de seguridad. Porque sí, efectivamente, sí pasan cosas, sí he visto cosas, y es muy lamentable. Así es, a mí también me ha pasado ver cómo se caen stands, y te iba a preguntar, ay, no me recuerdo el nombre, ¿cómo le llaman? RDO, o... Ajá, el DRO es un director responsable de obra, sí, exacto. Sí, que debe haber siempre, ¿no? Que a veces no lo llevan, y ahí están las consecuencias. Sí, es que es un tema también porque los stands que van a cierta altura, a cierta construcción, cierta complejidad, es necesario que lleven un DRO, que es un director responsable de obra, es un perito, es un ingeniero que, que tiene la facultad y capacidad de, de, de expresar si es seguro o no es segura la estructura o construcción. Es un tema complejo porque, en la realidad, él tendría que estar ahí, tendría que estar observando la, la, la obra, pero bueno, lamentablemente no sucede. Sí se les exige que traigan su, su documento, hay veces me los falsifican y todo, pero digo, normalmente ya lo que hacemos es tratar de contactar a estas, estas personas, preguntarles qué sucede, si es seguro. Entonces, tratamos de, en lo, en lo, en lo, en lo que poco que podemos hacer, porque no somos ingenieros, pero con la experiencia te dice que algo no está bien, algo en el stand, el ojo, el ojo de la experiencia te dice, eso no está bien, eso no me gusta, esa pata no está a piso, ese, eso que pusiste no me gusta, ese barandal no está bien. La experiencia te lo da, y es entonces cuando levanta un foco rojo esto, y, y exiges, ¿no?, ya al, 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 al expositor y al, al decorador, exiges el documento y exiges hablar mínimo por teléfono con el, con el, con el ingeniero, ¿no?, para, para corroborar que realmente el hombre está consciente de lo que está firmando, de lo que está haciendo el decorador, ¿no? Y, bueno, pues, es, es un tema que, bueno, se sigue trabajando, ¿no? Buenísimo, creo, Raúl. Oye, ahora quiero pedirte un consejo, un consejo para las personas que apenas van iniciando en este sector, a lo mejor apenas, este, son sus primeros eventos como Flow Managers, este, algo para los que tal vez están estudiando o haciendo sus primeros eventos y no saben aún si se van a dedicar a esto. ¿Tú qué les dirías? Bueno, eh, sí, realmente para estar en esto sí te tiene que gustar, te tiene que apasionar esto, y esto solo lo, lo, lo vas a, a lo mejor en la teoría lo ves y dices, sí, es padre los eventos, pero tu real, tu real, eh, eh, gusto por esto te va a dar cuando te presentes al primer evento, ¿no? En el primer evento vas a decir si me gusta o esto no es para mí. Eh, ahí, pues, eh, los consejos son muy, muy, muy claros, ¿no? Primero, el gusto. Segundo, eh, tienes que aprender a observar, aprender a escuchar, se vale preguntar, siempre yo les recomiendo, lleven, lleven la mejor herramienta que puede tener una persona, en todos lados, una libretita y un lápiz o una pluma. Esa no te va a fallar nunca, ese no se le va a oír la señal, ese no va a pasar absolutamente nada. Escribe, apunta, escucha, aprende. Aprende y, 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 y ahí tienes que entrarle a los, a los guamazos, ¿no? Tienes que ir a los montajes nocturnos, tienes que ir a los montajes, tienes que enfrentarte a un decorador, tienes que enfrentarte a situaciones, porque va a ser la única manera de salir tu área de confort y decidir si realmente te gusta esto, ¿no? Si realmente te agrada enfrentarte a alguien, si realmente puedes solucionar una situación, realmente tienes el temple y los nervios para aguantar presión, presión de tiempos, presión de decisiones. Entonces, una decisión mal tomada, desvelado, incorrecta, afecta, afecta muchísimo. Entonces, yo creo que a las personas que, los chavos ahorita que, que les gusta o que quieren o que les interesa, vayan a un evento, vayan al montaje de un evento. Quédense el montaje completo de un evento desde que inicia, desde el trazo, recepción de sala, entradas, montajes, decoraciones, supervisión, quédense todo el montaje. Cuando, cuando inicie el evento, entonces tomarán su decisión, entonces tomen la decisión, porque ahí es donde se van a enterar de qué tan complejo y qué tan desgastante es un evento, no, no nada más es salir en la foto. Exactamente. Oye, este, también quiero pedirte un consejo, pero para Raúl Hernández, cuando iniciaba en esta industria, imaginemos que podemos viajar en el tiempo, ¿qué te dirías? ¿Qué consejo te darías? ¿Qué me diría, este, estudia? Raúl, ponte a estudiarme. Este, sí, al inicio dices, no, esto está difícil, esto está bien pesado, mejor hubiera estudiado más, ¿no? Hubiera en una carrera y estoy en mi oficina. Bueno, al inicio eso, eso pensaba Raúl, dices, pues no, porque es, no, si no tengo más, pues es, tengo que hacer algo, tengo que trabajar. Entonces, al camino, al gusto y al camino del tiempo y de eventos y de estas situaciones buenas, malas, todas, me di cuenta que, que pues bueno, cada uno tiene su destino, ¿no? Y, 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 y al fin del camino ahorita creo que tomé la mejor decisión, la mejor decisión y, y el consejo es ese para Raúl, ¿no? Esfuérzate y sigue y sé constante y si te gustó, pues a darle, ¿no? Como venga. Así es, así es. Oye, me imagino que también viajas mucho, ¿te has cansado de, de esto? ¿Cómo ha afectado en tu vida personal? Eh, bueno, eh, sí, 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 se viaja mucho, es un hecho, se viaja mucho y durante bastante tiempo, hay veces que estás un mes, mes y medio fuera, eh, sí, sí, llega a afectar al principio, bueno, a mí, yo cuando empecé esto era soltero, cuando, cuando me caso, pues sí, mi esposa le costaba mucho trabajo entenderlo, y le, le, le costaba muchísimo, tuvo que ir a un evento porque decía, ¿qué rayos haces a las tres de la mañana en un lugar y no vienes a la casa, no? Nadie, nadie entiende lo que hacemos, eh, no sé qué se imaginaban, ¿cómo dices? Exacto, entonces un día la invité, eh, fue, estuvo ahí un par de horas, yo creo a lo más, me acercaba yo ya dos minutos, me hablaban, otros treinta segundos me hablaban, hasta que se hartó, dijo, ya me voy. Y bueno, así es como ella empezó a entender, a entender, difícil, no es, el que entienda no quiere decir que, que lo comprenda tanto, ¿no? Pero nos adaptamos, ahorita tenemos hijos, también se están adaptando, pero bueno, es, es, es lo que hago, es lo que me gusta, es lo que nos da de comer, y pues ni hablar, es lo que, es lo que hay, y me gusta. Así es, querido amigo, oye, ya estamos en la recta final de esta entrevista, quiero que nos platiques, ¿a qué dedicas tu tiempo libre? Ah, pues bueno, mi tiempo libre, eh, me gusta la cocina, mi hobby es la cocina, sí, me meto mucho a la cocina, es, es, ahí me relajo mucho, ahí puedo pasar las horas, cuando tengo alguna situación de, de, de enojo, de, depresión, de, de nervios, de tensión, me meto a la cocina, me meto a la cocina horas ahí, hago, hago postres, hago panques, hago comida, eh, me gusta eso, eh, me gusta cantar un poco, no lo hago muy bien, pero bueno, este, me gusta cantar, a veces toco la guitarra, no soy muy bueno en la acústica, pero me sirve de relajación, eh, fabrico algunas cosas, me gusta un poco la carpintería, también ahí, este, y me gusta ahí estar, este, ideando, ideando cosas, ideando algunas cosillas por ahí, en el poco tiempo que tengo, ¿verdad? Sí, ya sé, así es, así es, oye, pues este, por último, quiero que nos digas tus redes sociales, ¿cómo pueden contactarte o contactarlos? Ok, eh, sí, eh, yo aparezco, eh, como RH Operaciones, como RH Operaciones, en Facebook y en, y en Instagram, igual, RH Operaciones, y mi correo es raúl, arroba, RH Operaciones, punto com, hay cualquier cosa que necesiten, asesorías y todo, chavos también, adelante, si un chavo quiere y le interesa, que se venga un montaje conmigo, y hay que decida. Exactamente, oye, que amigo, ¿te gustaría agregar algo más? Eh, bueno, pues, eh, muchas gracias primero, Alex, por esto, por esta oportunidad de entrevista, de veras, un gran amigo, de, de, de mucho tiempo, eh, pues bueno, nada más, más agregar esta parte, ¿no? Creo que, que sí estoy muy agradecido con la vida, con este trabajo, que me dio la oportunidad, y con estas tres personas, ¿no? Que, que siempre me apoyaron, cuando necesité, eh, le agradezco mucho, de él aprendí mucho, del licenciado Alejandro Soberón, de, de CIE, por él, es, por él entré a esa empresa, y por él empecé a progresar, Omar Elizalde, de, de Operaciones de Ocesa, que también me apoyó muchísimo siempre, y fue mi maestro en, en este, en este inicio, y en mi segunda etapa, con el licenciado Rodríguez, que, que él fue el, el, que me ayudó, me apoyó, y también me enseñó mucho, me enseñó mucho en esta parte de, de planeación, de logística, y de esta parte que uno no sabe a veces, ¿no? Y pues a, a todos los que ahorita, pues mi equipo de trabajo, de Floor Managers, siempre me apoyan, eh, amigos que son de eventos, también, Israel, eh, muchas personas, que, que honestamente, son muchas para comentar ahorita, pero a todos les estoy muy agradecido por las oportunidades, y pues yo también, ahí me pongo la camiseta en cualquier evento que estoy. Eso es todo, querido amigo, pues les mandamos un abrazo fuerte, un saludo a todos esos grandes profesionales, y, pues, antes de irnos, quiero que nos digas a quién vas a nominar para que nos acompañe en la próxima edición de este, El Reto Bijaime. Va, pues sí, este, quiero nominar a, a, a esta persona que, que, pues es mi amigo, y que me ha ayudado en esta segunda etapa de mi, de mi carrera profesional, de este trabajo, que es muy complicado, a licenciado Eduardo Rodríguez de Tarsus, eh, quiero nominarlo porque de él he aprendido mucho, hemos convivido, hemos trabajado, hemos tenido broncas, dificultades laborales, de, 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 no personales, laborales, me refiero a, 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 de eventos, pues, a, a eventos, pero, este, lo aprecio mucho, y creo que es una persona en la que él sabe mucho, he aprendido mucho, y creo que nos puede dar una buena experiencia su vida. Buenísimo, pues nosotros lo contactamos para decirle que ha sido nominado, y amigos, eso fue todo, muchas gracias, querido Raúl, por acompañarnos, te mando un gran saludo, un abrazo, esperemos vernos muy pronto. Sí, Alex, muchas gracias, y a luego hablo con Cristo Fere, porque me exhibió. Ya nos, ya nos exhibiste, querido Cris, en la entrevista pasada. Ya nos exhibiste, Cris, en la próxima, te hablo y vas a ver. Sí, 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 bueno, pues le mandamos un saludo también al queridísimo Cris. A todos. Gracias a todos. Querido Raúl, muchas gracias por haber estado aquí, y espero les haya gustado el video, nos vemos en una próxima edición del Reto Behind Me. Agradecemos el gran apoyo de EDG Internacional, Exhibiciones Vanguardistas y Expo Industrias GDL, los gigantes de la industria, líderes en el mercado, con más de 30 años de experiencia internacional en stands custom y sistemas octanorm. Les dejamos el contacto en la descripción. Síganos en todas nuestras redes sociales como BehindTheMeetingsIndustry y en Twitter como arroba BehindMeetings. Suscríbanse al canal de YouTube. También tenemos TikTok, BehindMe, ahí síganos también. Y pues nada, gracias a todos por acompañarnos, los esperamos todos los jueves, a veces los viernes, pero siempre a las 12 de la tarde con un invitado diferente. Nosotros nos despedimos deseándoles prósperos negocios. Hasta la próxima. BehindTheMeetingsIndustry